Que vivimos un estado de excepción, precisamente. Creo que el tema es delicado, puesto que implica precisamente la pérdida de las garantías individuales, más que nada de los ciudadanos, pero que vemos ante la falta de resultados, sobre todo, y quiero dejar aquí muy claro, sí necesitamos coordinarnos los tres órdenes de gobierno. Lo dijo el presidente, no estamos en tiempo de estarnos recriminando, de estarnos echando la pelotita unos a otros, pero sí tenemos que señalar, nosotros el grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional está con toda la mejor intención, como lo ha sido siempre, de colaborar y que le vaya bien al señor gobernador, pero este apoyo no es un cheque en blanco al señor gobernador. Tiene que presentar resultados, tenemos que ser más eficaces en el tema. El decir y el hacer, lo vuelvo a repetir, tiene que ser la congruencia. El estado de Durango no puede estar invirtiendo 45 centavos solamente por cada habitante en el materia de seguridad. No puede haber impunidad. Debemos de ponernos a trabajar y el señor gobernador tiene que poner la muestra en este sentido. Y es un llamado muy respetuoso, puesto que es un esfuerzo de todos los órdenes de gobierno. No necesariamente con las puras fuerzas federales vamos a cambiar esta situación. Pero sí el tema de excepcionar las garantías individuales de los ciudadanos es un tema muy delicado, un tema que no se puede tocar de forma frívola, ligera, se tiene que comentar, pero de que vivimos una situación de excepción en todo el país, pero en especial Durango, es la verdad. Pero solamente tenemos que revertir esto unidos, trabajando el poder legislativo, ejecutivo, judicial, pero dando resultados. No podemos dar un cheque en blanco solamente en ánimo de una coordinación. Tenemos que dar resultados y exigir resultados sobre todo al ejecutivo del estado. ¡Gracias! ¡Gracias!